Veloz de la fresca brisa Veloz de cualquier sonrisa y celo de tus pensamientos Veloz de el blanco sin ron Veloz de tu cuerpo por reposar Veloz de la fresca brisa Veloz de la fresca brisa que hay celos que el hombre mata, celos que al hombre arrebatan las penas del corazón. Sin celos no puede haber amor firme y verdadero. Y al hombre que tú más quieras, pídele feroz mujer. La, 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 la. Las solteras son de oro, las casadas son de plata, las viuditas son de cobre y las otras de hoja lata. Las solteras son de oro, las casadas son de plata, las casadas son de cobre y las otras de hoja lata. Las solteras son de cobre y las casadas son de cobre y la, 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 la... La, 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 la... Este tema se lo va a dedicar a ese joven A esa chica que está ahí